Profe, con mucho sufrimiento se puede conseguir esta victoria, ¿no? Sí, sí, como lo has visto, ¿no? Pero al margen de todo eso, creo que lo que más nos satisface es empezar con la senda de los triunfos. Creo que para eso nos hemos preparado. Y hoy día, gracias a Dios, se dio resultado, ¿no? Difícil, agónico, como lo han visto, todo clásico siempre se pone picantito, ¿no? Sin minimizar quién es más grande ni menos, ¿no? Entonces, creo que hoy día se ha demostrado y también ha demostrado su poderío. Su poderío también el equipo que es el clásico del novioso San Carlos. Claro. A ver, los palos jugaron, el gol que les hace con complicidad del propio arquero. Sí. La expulsión sobre el final. Tuvo de todo el partido, ¿no? Sí, sí, sí. Como todo clásico, ¿no? Entonces, bueno, no nos esperamos esto, ¿no? Pero, bueno, trataremos de corregir para la siguiente semana. En algunas líneas ha habido un poquito de repéndonos, falta de definición. Hay que trabajar la parte de los tres cuartos para arriba. Creo que por el mes están en la mitad y estamos muy bien. Adelante nos falta la definición y creo que esta semana fortaleceremos más, ¿no? Solo tres suplentes de manera oficial. ¿Qué pasa, profe? Sí, sí, sí. Es que, mira, hemos invitado a los demás jóvenes, pero sin embargo no vienen, ¿no? Ustedes saben que ellos, es su equipo y algunos muchachos recién están reintegrándose. Un muchacho, por ejemplo, de Acora no tiene tiempo. Usted sabe que yo tengo que contar con los muchachos que vienen durante la semana, que trabajan, ¿no? Entonces, la prioridad siempre la van a tener ellos. Entonces, por ejemplo, un gran jugador, Joel Gómez, que por motivos de la distancia y la huelga no puede venir a entrenar. Pero estoy seguro que aunque ya comenzó con la directiva, esta semana se reintegrará. Se reintegrará por lo menos el sacrificio de venir dos veces por semana para ya tomarlo en cuenta. Claro. Hubo un bonito marco también de público. Esto siempre motiva a los jugadores, ¿no? Sí, sí. Este clásico P, ¿no? Era más antes cuando todo estaba normal, ¿no? Como se puede decir. Era un lleno total, ¿no? No será un total, pero era bastante a lo que de repente acoge la liga, ¿no? Entonces, creo que con esto, con el retorno a la liga de primera con los gloriosos, se va a poner más bonito este campeonato. ¿Cómo ve el respaldo de parte de la directiva? Sí, sí. Hay toda la predisposición de nuestro director, la directiva en su conjunto, para apoyar y de repente, Dios mediante, sacar esto adelante y pasar a la siguiente etapa. Hay poco margen de error porque es solamente una rueda, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros nos lamentamos totalmente el partido anterior que habíamos perdido, ¿no? Entonces, pero creo que ya hoy día hemos empezado y nos reivindicaremos durante todo esto. Esa es la idea, es el objetivo y seguiremos trabajando para eso. Unión Carolina Estudiantes también empató, ¿no? Sí, sí, tenían para ganar, ¿no? Pero bueno, el partido es así, se puso bonito. Y al final también se puso para ambos lados, pero teníamos más ventaja nosotros por el número de jugadores que teníamos de más, ¿no? Entonces, de repente faltó también definición. Como ves, no tenemos terreno, no tenemos cancha. Estamos trabajando en losa, estamos trabajando en grasa sintético, en campo reducido. Y para el fútbol, usted sabe que tiene que haber bastante amplitud, ¿no? Para poder trabajar el fútbol. Y hemos hablado con la directiva y seguramente esta semana ya arreglarán el campo deportivo para poder nosotros trabajar con tranquilidad y dar mejores resultados. La mejor de las horas, ¿no? Muchísimas gracias, Gatito, y siempre a su disposición. Muchas gracias. Gracias.